... Saludos y buenas noches, sean todos bienvenidos... ...a la levantad de Onda Cádiz Televisión... ...la televisión de todos los gaditanos... ...hoy es 18 de enero... ...y faltan 81 días para el próximo Domingo de Ramos... ...sin más les dejo con nuestro sumario... ...les ofrecemos los distintos actos... ...que se han celebrado durante estos días... ...hoy traemos la historia... ...de la hermandad sacramental de la Sagrada Cena... ...escucharemos hoy a Vicente Rodrígue... ...dedicarle un verso a la hermandad de la Sagrada Cena... ...hoy nos visita Benjamín Muñoz... ...hermano mayor de la Sagrada Cena... ...y Miguel Ángel Álvarez, miembro de su junta... ...con la editorial pondremos el broche final... ...a la levantad de hoy... ...recordarles el correo electrónico... ...donde nos pueden enviar todo... ...toda vuestra información... ...lalevantad arroba hondacadiz.es... ...sin más les dejo con el día a día de la levantad. El pasado jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz... ...tuvo lugar la presentación del carter y el pregonero... ...que anuncia la próxima Semana Santa... ...dicho acto estuvo dirigido por nuestro compañero Juan Manzorro... ...el autor del carter es don Manuel Jesús Obregón Ortiz... ...que es licenciado en Bellas Artes... ...donde explicó a todos los asistentes... ...significado paso a paso del cartel titulado Tempus Fugi... ...el Consejo hizo entrega de diferentes reproducciones... ...del cartel de la Semana Mayor... ...el secretario del Consejo Local de Hermandades y Cofradía... ...leyó el acta donde se nombra pregonero a don Juan Meragracia... ...nuestro compañero Juan Manzorro... ...hizo una semblanza del pregonero antes de darle la palabra. Lo que nos ocupa en este acto es la presentación... ...del cartel anunciador de la próxima Semana Santa... ...y del pregonero de nuestra Semana Mayor... ...don Juan Meragracia. El tiempo corre, Tempus Fugi... ...qué verdad, qué verdad tiene la providencia... ...que tu cartel la unido con el pensamiento... ...que a todos los pregoneros se nos da de las manos... ...pero estoy tan agradecido... ...que quería que esto fuera algo más... ...desde hoy, con esta presentación oficial... ...los lugares donde este pregonero vaya... ...y acompañado con el trabajo, la labor... ...y la presencia que será muy importante... ...de la juventud Cofrade en el pregón... ...y sobre todo en estos tres meses y medio... ...voy a pedir que sitio donde vaya... ...y junto con aquellas personas que tengáis a bien... ...acompañarme al pregón del Teatro Falla... ...sabemos que la entrada es gratis... ...gracias a Dios, por otra parte... ...os voy a pedir un alimento... ...un alimento porque creo que el pregón sea... ...esa sombra alargada... ...que durante mucho tiempo hemos trabajado... ...desde Sanidad, que es mi cofradía... ...desde la Santa Caridad, donde ejerzo... ...afortunadamente en el Cabildo de Gobierno... ...o de esa colaboración... ...ciega y callado con Veracruz... ...no lo voy a cambiar por nada... ...os voy a pedir que me llevéis un alimento... ...allí estará la juventud peleando por el tema... ...os la cambiaré... ...por esa ramita de olivo... ...que previamente se bendecirá... ...a los pies de nuestra patrona... ...de mi patrona, la Virgen de la Oliva... ...y de nuestra patrona Juan... ...y que también estará muy presente... ...como devoción que desde pequeño me ha amamantado... ...es parte... ...de mi ser, es parte de lo que es... ...sabemos que no es nada nuevo... ...pero sí... ...una forma de comunicar... ...que los cofrades seguimos trabajando por algo más... ...que un aplauso, que un atril... ...que un reconocimiento... ...que un beso o un abrazo". ...al terminar... ...el pregonero agradeció su nombramiento... ...y se le hizo entrega de los pasadores... ...que se le regara al pregonero como tradición... ...intervinieron don Juan Carlos Jurado... ...en calidad de presidente del consejo... ...en ausencia de su presidente... ...don Martín José García... ...ausente por estar convalesciente... ...a continuación intervino el delegado piscopal... ...de las hermandades y cofradía... ...don Juan Enrique Sánchez... ...y cerró el acto... ...concejal de Economía y Hacienda... ...de nuestro ayuntamiento... ...como representante municipal... ...don David Navarro... ...Juan Manzorro dio por finalizado el acto. El pasado sábado... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz... ...se presentó el carter anunciador... ...de la Semana Santa de 2017... ...que ha editado el grupo cofrade Portacelli. El vocero es una pintura... ...la Virgen de la Trinidad de la Cofradía de Medina Celi... ...siendo obra de la pintura Maripaz García González. La presentación la realizó Blanca Castillo Flore... ...miembro del grupo cofrade. ...concejal de grito maripaz García Zorana... ...que ha editado por metas. ...como representante municipal... ...cuper de la pintura nadaca... ...que ha editado por metas. ...de la pintura maripazes... ...que ha editado por metas. ...como representante municipal... Pocos son los actos que se han celebrado la pasada semana, pero ya seguirán aumentando conforme se vaya acercando nuestra cuaresma. Hoy nos acompaña en nuestro plató el hermano mayor de la hermandad sacramental de la Sagrada Cena, Benjamín Muñoz. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Nos acompaña también Miguel Ángel González, vocal de la Junta de Gobierno, también de la hermandad sacramental. Buenas noches. Buenas noches, David. Y como no, nuestro compañero Paco Mascoso. Buenas noches, Paco. Buenas noches, David. Hoy el apartado de lo que es la historia en la levantada se lo hemos querido dedicar a vuestra hermandad para que quede constancia de vuestra asistencia. Sin más, les dejo con la historia en la levantada. El primer pilar para la fundación de la hermandad de la Sagrada Cena se coloca el 6 de junio de 1960. Gracias al prior de Santo Domingo en aquella fecha, el dominico Fray Pablo del Olmo, ya fallecido, y su primer hermano mayor, José Luis Sánchez Mejías, quienes adquirieron un grupo escultórico que había quedado depositado en el convento dominico, pensando en fundar una hermandad de penitencia. Siendo este hecho reafirmado el 13 de abril de 1963, cuando la autoridad eclesiástica la erige canónicamente. En sus primeros años solo atendía el culto interno y su labor social, cayendo al poco tiempo en un estancamiento del que pronto se recuperara, realizando su primera salida profesional en 1970, solo el paso de misterio. En el año 1971 se le concedió al príncipe de Asturia, don Juan Carlos de Borbón, el título de hermano mayor honorífico, y a su Alteza Doña Sofía, el título de camarista de honor de la Santísima Virgen, en la visita realizada al convento de Santo Domingo. La Virgen de Todos los Santos y Esperanza, talla de propiedad particular, fue bendecida en el año 1971. Solo procesionaría en la Semana Santa de 1977, y lo hace desde el tinglao instalado en la calle Higuera, al no obtener permiso para hacerlo desde Santo Domingo, donde se monta un paso con enseres cedidos por la Archicofradía de la Merced, Cofradía de las Figarreras, Cofradía de la Borriquita y Archicofradía del Carmen. Desde entonces, no se ha vuelto a realizar un culto interno o externo a la señora. Con anterioridad, había procesionado por las calles de Cádiz en el año 1972, con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Santísima Virgen del Rosario. Poco después de la salida procesional del año 1977, la imagen se retiraría del culto, y pasaba de nuevo a manos de su dueño, José Luis Sánchez Mejía. En la década de los 90, la hermandad comienza un engrandecimiento en su patrimonio, al decidir realizar nuevas tallas titulares y para el misterio, al igual que se sustituye el paso procesional por uno más acorde a la estética cofrade. El 4 de septiembre del 2003, el Cabildo de Hermanos decide modificar las advocaciones de los titulares, pasando a denominarse Nuestro Padre Jesús del Milagro, en la Sagrada Cena, y María Santísima Reina de Todos los Santos. Cuestión que es aprobada en el primer semestre de 2004 por el Secretariado Diosesano de Hermandades y Cofradía y por la Vicaría Judicial de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En el año 2008 se incluye en el título a la pura limpia madre de Dios. El 19 de octubre de ese mismo año es bendecida solemnemente la imagen de María Santísima Reina de Todos los Santos por el Vicario General de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Guillermo Domínguez de Onsegui. Las primeras imágenes con las que contó la hermandad, que representaba la institución de la Eucaristía, tenían como destino Cuba, pero debido al estallido de la Revolución Castrista, en aquel país se quedaron en nuestra ciudad, siendo depositadas en el Convento de Santo Domingo. Con ellas decide conformarse el misterio de la corporación. Fueron realizadas en los talleres del arte religioso de Olot, Gerona, adaptándose unos cuerpos del escultor gaditano Miguel Lainé Capote en 1970. Sin embargo, la hermandad decidió encargar un nuevo grupo escultórico al imaginero gaditano Luis González Rey, esculpiéndolo entre los años 1991 y 1994, siendo en 1995 cuando procesiona por primera vez el titular. Anteriormente ya se fueron sustituyendo tres apóstoles cada año. El nuevo misterio muestra, una vez instaurada la Eucaristía, como Cristo anuncia la traición de uno de sus apóstoles. La antigua imagen de Nuestra Señora de los Santos y Esperanza, tallada por Miguel Lainé Capote, solo procesionó en el año 1977. Si bien Luis González Rey realizó una nueva talla que nunca llegaría a ser bendecida, ya que su autor la reclamó, alegando que no se cumplía la condición expuesta por este contrato de cesión de la imagen, en el que decía que la talla de la Virgen debía estar expuesta al culto, consta que fue imposible del hogar por parte de los hermanos de la cena. En el año 2006 la hermandad adquiere una imagen de María Santísima Reina de Todos los Santos, realizada por el escultor Miguel Ángel Valverde, natural de Carmona. Esta adquisición fue aprobada por los hermanos en un cabildo celebrado el 17 de febrero de dicho año. En el mes de mayo de 2007 la Vicaría General del Obispado de Cádiz y Ceuta autoriza mediante un decreto la adquisición y puesta al culto de la imagen mariana. El 19 de octubre de 2008 fue bendecida la imagen de María Santísima. La hermandad también posee una imagen de la pura y limpia Madre de Dios, realizada por Francisco Javier Geraldía Capurro y bendecida el 6 de abril de 2003, domingo de pasión. Esta imagen recibe culto en la Casa de Hermandad de la Sagrada Cena. El antiguo paso de la hermandad fue realizado por los hermanos en madera oscura con aplicaciones, iluminando con cuatro faroles de cuatro velas cada uno. En 1991 la corporación decidió sustituirlo por uno de mayor categoría en madera de cedro, realizado por los talleres del artista gaditano Juan Carlos Marchante Pavón, y que finalizaría su fase de talla en 2006. Sobre este paso se realiza una reforma en los respiraderos en 2002, debido a la magnitud de los mismos, los cuales son sustituidos tras la Semana Santa de 2006 por otros que serán bordados. El dorador sevillano Miguel Santana inicia el dorado del canasto en el verano de 2006. Cuenta con imaginería menor realizada sobre modelo del imaginero Luis González Rey, figurando en la capilla delantera una imagen sedente de Santo Tomás de Aquino y en la trasera otra de San Vicente Ferrer. Se ilumina con cuatro faroles de orfebrería, realizado por José Brigüela en 1990, siendo remodelado y plateado en 2008 por Emilio Meléndez. Están proyectados unos respiraderos bordados con diseño de Juan Antonio Verdía. De la Juar del Señor destacan el juego de potencia realizado en plata de ley, sobredorada bajo diseño de Juan Antonio Verdía, por José Brigüela, en 1991, y el cáliz también realizado en plata de ley y sobredorada por José Brigüela, en 1995. Posee el Señor una túnica bordada en oro sobre tisú de plata, realizada por el bordador Miguel Ángel Franco, en el año 2007. Destacar también el amplio juego de túnicas y mantolines de ricas tela con las que cuenta Jesús del Milagro. De la Juar de la Santísima Virgen destaca la corona, realizada por Manuel de los Ríos, siendo donada a la hermandad por un hermano al bendecirse la imagen de la Virgen. También posee una salla bordada en oro y seda sobre terciopelo granate, realizada por Alberto Florido. Cuenta con un puñal de orfebrería, regalado de la Sagrada Cena de Sevilla, así como distintos rosarios de gran facturas, donado por motivo de su bendición. Digna de mención también son dos sallas brocadas, una en oro sobre fondo negro y otra en oro y sedas de colores, sobre fondo blanco, así como los encajes que posee la Santísima Virgen. En el cortejo procesional figuran como destacados el banderín sacramental y el de las bodas de plata, obra del bordador gaditano Juan Carlos Romero Pérez. También es de interés en libros de regla de la hermandad, bordado en oro sobre tisú de oro, rojo en el año 2002. Y el banderín del lema de la hermandad realizado en el año 2005 en el mismo tejido, ambas piezas realizadas por Miguel Ángel Franco Pérez. Destacar también la naveta y pértiga realizada en los talleres de los hermanos Ramos de la Rinconada, donadas por el cuerpo de acólito. Tras la bendición de nuestra titular Mariana, la hermandad empieza a acometer la obra para el nuevo retablo, donde ubicar las imágenes titulares. Este cuenta con el diseño de nuestro hermano Juan Antonio Verdía Díaz y la ejecución de los talleres de arte religiosos de Miguel Santana Morato. Costa de mesa de altar y banco donde se sitúan una capilla con la imagen de Santo Tomás de Aquino. Remata el conjunto un dosel. He aquí la historia de la hermandad sacramental y de penitencia y cofradía de Nazarenos, de la pura y limpia Madre de Dios, nuestro Padre Jesús del Milagro en la Sagrada Cena y María Santísima, reina de todos los santos. Es difícil resumir en nueve minutos escasos la historia de la hermandad, déjame. Sí, hombre, aunque es una hermandad realmente joven, en nueve minutos se resume demasiado apretada toda la información. Mira, de la mano de nuestro colaborador Vicente Rodríguez nos ha hecho unos versos dedicados a vuestro titular que se los pasamos con el bloque de nosotros de la levantada de los versos, ¿vale? Muy bien. Anda diciendo el levante entre susurros del viento que un milagro eucarístico ha bajado desde el cielo para quedarse prendido de amor por el mundo entero y conquistar corazones que a golpes duros y secos tienen en el pan de Dios el auténtico alimento. Anda susurrando el aire entre quejíos y lamentos que el sacrificio de Cristo es memorial verdadero de la pasión redentora del inmolado cordero cuando el domingo derramos palomas alcen el vuelo y allá por santo domingo Jesucristo sea el ungüento para remediar los males y sanar a los enfermos. Bendita sagrada cena, bendito convite eterno al que Cristo nos invita sin pedir nada por ello que es prenda de salvación y es el pan para el hambriento y es de vida que nos sacia y es verdadero alimento y es vino que se derrama y es gracia diestro y siniestro y es redención de los hombres y es muestra de su evangelio y es reunión que nos convoca para saciar por completo el hambre que tiene el alma de tener a Dios muy dentro como un unión que regala en sus manos y en sus dedos cuando sale por la puerta dejando atrás el convento para llenar cada calle y a las gentes que a su encuentro van buscando el pan de vida el auténtico sustento sangre de Dios verdadera que Cristo la irá vertiendo para saciarnos con ella y adelantar el tormento que padeció por nosotros dando la vida y muriendo ya se escucha una saeta y ya se calla hasta el viento Cristo en su sagrada cena nos ha reservado un hueco para compartir con él su sangre y todo su cuerpo irá llenando las calles de bendición y de aliento para que todas las gentes sepan que Cristo el Maestro da una lección magistral y se entrega por completo para redimir al mundo de sus pecados del miedo de carecer de Dios mismo aquel que va bendiciendo mientras preside la mesa de eucarísticos misterios doce están en torno a él Judas también y en el precio que guarda en treinta monedas lleva grabado un anhelo de traición y de codicia a Jesús y con un beso sellará cuanto de malo tiene guardado muy dentro y Cádiz y Cádiz será el vergel y Cádiz será pañuelo que arrope entre capas blancas y dominicos recuerdos al Señor que en su milagro llena de amor ese encuentro que Cristo va caminando se abren las puertas del cielo querubines de la gloria bajan y alzan el vuelo para ofrecerle al Señor cuanto hay en Cádiz de bueno oraciones y plegarias rezos, rezos y más rezos y entonando entre los labios un sublime Padre nuestro una salve a la que espera en Santo Domingo el sueño de salir junto a su hijo bendecido y bendiciendo reina de todos los santos timonel de ese velero que su hijo Jesucristo lleva siempre hasta buen puerto y Cádiz acudirá a su convite a su encuentro con olor a mar y a sal quemará carbón e incienso para soñar otra vez un nuevo domingo eterno otro domingo de ramos otro domingo de nervios otro domingo de ramos en que Cristo será el nexo que invite al pueblo de Cádiz a comer su propio cuerpo a beber su propia sangre Dios y hombre luz y fuego que prende los corazones que por él viven latiendo en su mesa siempre hay sitio y en su banquete cubiertos para todo el que lo quiera Cristo le reserva un hueco para comulgar con él con su palabra y su credo el levante ya no habla ya no susurra ni el viento ya solo se escucha a Cristo a Jesús el nazareno que junto a los doce apóstoles ofrece al hombre el sustento para que nunca jamás tenga sed o quede hambriento que el que come de su pan no morirá en lo eterno que el que come de su pan vive por siempre en su seno que el que come de su pan del único pan auténtico nunca más pasará hambre porque Cristo es alimento que sacia el alma del hombre y del rosario es misterio luminoso que el Señor instituyó en su momento bendita sagrada cena manantial de gracia cierto que desde Santo Domingo se ofrece a Cádiz entero no Gracias por ver el video.